Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este día para compartir juntos este miércoles de la tercera semana del tiempo de cuaresma. El Santo Evangelio para este día es de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, la cuaresma es el tiempo de una vuelta decidida a Dios, o sea, a sus enseñanzas, a sus caminos, los que nos van mostrando cada día con su palabra. Sin seleccionar solo aquello que nos gusta, y no quedándonos tampoco en palabras, la cuaresma es tiempo de obras, de cambio de vida. La ley, los mandamientos de Dios, las normas de la vida familiar, de la comunidad religiosa o de la iglesia, se puede cumplir solo por evitar el castigo o por un sentido del deber, o bien por amor. El amor lo transforma todo, también las cosas pequeñas, los detalles. El amor de cada día está hecho de detalles, no tanto de cosas solemnes y heroicas, está hecho de detalles. Nosotros escuchamos con frecuencia la palabra de Dios. Cada día nos miramos al espejo para ver si vamos conservando la imagen que Dios nos pide. Cada día volvemos a la escuela, en la que el Maestro nos va ayudando en una formación permanente que nunca acaba. Es una de las consignas de la cuaresma, poner más atención a esa palabra, sobre todo en la primera parte de lo que es la Eucaristía, de lo que es la Santa Misa, para contrarrestar otras muchas palabras que luego escuchamos en este mundo y que generalmente no coinciden con lo que nos ha dicho Dios. En la cuaresma nos hemos propuesto orientar nuestra conducta de cada día según esa palabra. Que se note que algo cambia en nuestra vida porque nos preparamos a la Pascua, que es vida nueva en Cristo y como Cristo. Por eso la liturgia nos invita a que nosotros penetrados del sentido cristiano de la cuaresma y alimentados con la palabra. Hermosa expresión. Penetrados del sentido cristiano de la cuaresma y alimentados con su palabra. Yo os enseño unos mandatos y decretos. Ellos son vuestra sabiduría y vuestra prudencia, nos dice una de las lecturas de hoy. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios, la guardan y perseveran hasta dar fruto. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Mis queridos hermanos, pensemos en estas palabras que el Señor nos comunica en este día para que crezcamos cada día y nos dejemos enseñar por el Señor que nos marca el sendero de la vida para saciarnos de gozo en su presencia. Pidamos esta gracia al Señor de corazón. Que así sea.